El pan, pan, pan Rrrr, tiros pa'l diablo O sea, le tiramos tiros, pero al diablo ¿Cómo lo conocen? ¿Perdón? ¿Ah? ¿Cómo usted hizo? José Rovena Pan, pan, pan Rrrr, pero son tiros para el diablo Tiros por Lando 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 Si los jefos me huachan trepando en la llanta Digo que son Tiros por Lando Yo no mato gente, no soy delincuente Yo lo que doy son Tiros por Lando Yo no soy maleante, yo no soy un gángster Yo lo que doy son Tiros por Lando Antoche pa' arriba, montaza pa'l piso Pa' que le mandes Tiros por Lando Tiros por Lando Creer en Johnny que fuera Dundo Hay tantos pendejos que me confundo Pirú Nacional Liberal Alianza pa' QD Espera un segundo ¿Qué pasaría si jo muere hoy? Una fiesta del pueblo seguro que voy El solo conoce un montón de ladrones El solo sabe como joder no soy Queremos la paja y vivimos en guerra No queremos ajo No gobiernos Una perra DíganONE lov que diga En la Biblia Te STRU府 Cómo es que se va a terminar esta guerra Queremos la paja Y vivimos en guerra No queremos ajo No gobiernos Una perra Dígan inevitoren No queremos ajo No gobiernos La perra Si TH está cagado en una corte, eso es Tiros por Lando Si dudo de que lo deporten Tiros por Lando Si el cachiro dio su testimonio Tiros por Lando Si le van a dar serruchoso Tiros por Lando Y el seguro social Se lo hartaron todos tus amigos Vomentarle la madre cada uno Aunque se enojen conmigo Todos sufren de agnesia El infierno es real, ahí no hay anestesia Los narcos en el poder Vos y tu conciencia Arrepiéntete Que la DEA anda buscándote Dale, miéntete Que tú traficaste, entérate Tú sigues la DEA, está buscándote Tener la mente como un cerote Tiros por Lando 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 Tiro pa'l diablo Tiros por Lando